¡Saluditos mi gente! ¡Saluditos! ¿Cómo se escucha todo por ahí? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Estaba esperando hasta que no me digan si se escucha bien o mal. No sigo. Quedo aquí hasta pasado mañana. Estaba viendo mi podcast. Muy bueno el podcast ese. Tengo un video grabado. El último podcast de Ilia me parece que es el más honesto que ha tenido. A mí me gustó muchísimo. De hecho, capaz que lo reaccione completo en estos días. Pues me gustó bastante el podcast ese. El último, el que hicieron los chamacos de Nude Project. Déjame acomodarme un momento el hielo. Hemos puesto hoy hielito en la rodilla. Hielito rico. Un segundito. Y les decía que me pareció un podcast en el que Ilia estaba más relajado que de lo que comúnmente está. Diez meses, bro. Gracias. Por acá. Hielo por delante, por detrás. A ver si podemos jugar un ratito básquet. Tenemos la rodilla fina para... Prevención, gente. Prevención. Prevención. Bueno, hoy vine principalmente por este señor que vi el video de este señor y pues me llamó mucho, mucho la atención. El video se llama Mi ley insulta a la esposa del presidente español. Es un video de un hombre que hasta cierto punto es famoso. Yo no lo conozco mucho, la verdad. No lo sigo demasiado. Sé quién es, no voy a mentir. Sé quién es, pero que no sigo demasiado su contenido. En ocasiones mi mamá me dice, mira este video, qué interesante lo que está diciendo Jaime Bailey. O lo que sea. Y sé que hay gente que lo seguía por su etapa en la televisión. No sé si él sigue o no en la televisión. No tengo idea. Y sé que se hizo un canal de YouTube y le está yendo bastante bien. A ver cuáles son las estadísticas. Mira, 4 millones de visualizaciones. 20 mil seguidores ganados en los últimos 30 días. O sea, le está marchando bastante bien a Bailey. Pero es que acá yo creo que se demuestra nuevamente lo que les vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. La gente que te dice ser de centro centrado y que está contra todo lo mal hecho siempre terminan en el lugar que terminan. Terminan siendo prácticamente de izquierda o por lo menos terminan siendo, terminan sirviendo como un comodín de la izquierda al final. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Bailey. Vamos allá. ¿Cómo están? El presidente argentino Milley viajó a Madrid. Se presentó en una cónclave, en un conciliábulo del partido de derechas Vox. No quiso reunirse con el presidente de gobierno español, el señor Sánchez. Y en su discurso... Fíjate que él empieza diciendo que él fue allá a reunirse con Vox directamente. Esto es mentira. O sea, Milley fue a España principalmente a presentar su libro. A esto fue Milley España. ¿Quién le va a presentar el libro? Pedro Sánchez le va a presentar el libro a Milley. Y aquí empezamos mintiendo. Y hay dos alternativas. O Bailey no está bien informado, lo cual no me creo porque es un tipo con muchísima información. O Bailey quiere manipular a sus seguidores. Lo cual me creo más... Ojo, puede ser que no esté bien informado. Puede ser. Pero Milley fue a presentar su libro. Los titulares. La tensión continúa entre España y Argentina. Esta noche Javier Milley se ha dado un baño de masas en la presentación de su último libro. No ha hecho referencia a Pedro Sánchez, pero sí se han escuchado entre el público cánticos contra el presidente del gobierno. La pelea de Milley esta noche es en otro escenario aquí en el mítico Luna Park de Buenos Aires. Presentación de su último libro y algo... Esto fue después. Perdón. Esto fue después. Él en España. A ver si lo busco. Presentación. Bueno, está en el canal de Juan Ramón Rayo. Estoy casi seguro. Rayo, déjame ver una cosa. Donde le hace una entrevista larguísima. Creo que de una hora y pico. Esto fue hace unos días. Ya es que esto fue hace rato ya. Entrevista a Milley. Acá es. Esta entrevista... Gracias, Paco. Muy buenas tardes. Y él fue allá. Entonces, ves Javier Milley, El Camino del Libertario, que es el libro que se está presentando. Fíjate que aquí está, La Razón también está adentro. Esta, quizás, porque me lo planteé en su momento, reaccionar a toda la entrevista, pero aquí son 55 minutos, es muy largo. Y yo creo que por eso la gente se queda con que Milley fue a España, no sé, a algún tema diplomático o algo, ¿no? Él estaba presentando su libro. Igual que lo hizo en Argentina, también lo hizo en España. O sea, no va a presentar su libro, Bailey, espero que tú entiendas eso, con Pedro Sánchez. No tiene ningún sentido. No lo tiene, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir con lo que dice Bailey. En ese discurso, en la reunión masiva, multitudinaria, auspiciada por el partido Vox, Milley dijo que la mujer del presidente español Sánchez es corrupta. A mí me parece que hay un ligero error en Milley ahí, esa es la verdad. Tenía que haber dicho presuntamente corrupta, era lo que tenía que haber dicho, porque realmente todavía no se le ha juzgado. Y eso se lo tengo que dar, no tengo ningún problema. Yo creo que Milley ha cometido no uno, sino varios errores. En primer lugar, no debió ir a España a participar de una reunión de un partido de extrema derecha. Milley tiene que hacer lo que Bailey entienda que tiene que hacer Milley. Aún siendo el presidente de la nación argentina, él tiene que hacer lo que Bailey entienda que es mejor. No puede ir a presentarse con un partido de lo que él considera que es extrema derecha, como lo es Vox. Cuando estaba ahí Juan Ramón Rayo, ustedes lo vieron, que estaba Rayo, habían liberales, porque Milley estaba presentando su libro. O sea, nuevamente, aquí hay o una mala intención por parte de Bailey o un desconocimiento. Una de dos, no hay demasiadas alternativas a esto. Yo creo que eso seguramente le tentaba al ego, a la vanidad, pero no servía a los intereses de la República Argentina. Milley estaba presentando su libro, evidentemente él estaba buscando su propio interés, porque está presentando su libro. Lo presentó también en el Luna Park, en Argentina, por cierto. Bomba total, éxito total. La reventó Milley en Argentina también. Entonces, meter el ego, meter el no sé qué, meter el no sé cuánto, ¿qué estás hablando? ¿No vas a decir nada de Pedro Sánchez, que abandonó su cargo como presidente durante cinco días? ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacerlo? ¿Qué otro presidente puede hacer esas cosas? Y que su electorado se lo perdone de la manera que se lo perdona a Pedro Sánchez. No vas a decir absolutamente nada. Milley no tuvo nada que ver ahí, ojo. Milley no es ya un líder recalcitrante de la extrema derecha de la Argentina. Milley es el presidente de la nación. Milley debe cuidar, por tanto, los intereses estratégicos de la Argentina, y no tanto su perfil personal de provocador ideológico. A mí me parece que fue un error que Milley visitara España sin pedir una reunión con el presidente de gobierno Sánchez. El tipo vuelve a repetir el mismo error. Dice, fue un error no reunirte con Sánchez. Y de nuevo, dice, bueno, son muchos errores. Vuelve a repetir el mismo error, que es el de, no, no, si vas a España tienes que reunirte con Pedrito. Con Pedrito. Y asociándose con el club de la extrema derecha europea. O sea, lo que a él le molesta realmente es que se asocie con lo que él llama el club de la extrema derecha. Ese club no es precisamente una reunión de liberales. No, no, ¿qué ocurrencia? Vox y los partidos de extrema derecha europea no son liberales. Estamos de acuerdo en eso. Pero es que ahí no solamente estaba Vox, habían un montón de personalidades más. Steven Lizarzaburupeswa cheered. X50. Bailey es una persona con grandes conocimientos. Sin embargo, últimamente en sus discursos intenta quedar bien con todos y me imagino que lo hace para no perder audiencia. Es por eso que lo dejé de seguir porque no decide a qué inclinarse. Ojo, mira los comentarios, ¿eh? Lo de no perder audiencia no lo sé. Mira, el presidente español debió disculparse por los dichos de suministro. 500 likes. Segundo comentario. Jaime Bailey dice que Milley no debió decir eso porque no hay nada aprobado sobre el crimen de la mujer de Sánchez. Pero Jaime todos los días dice que Trump es culpable y aún no ha sido condenado. Casi igual. ¿Cómo se va a reunir con Sánchez si ni le ha felicitado para ser elegido? O sea, ni idea tenés, Bailey, de cómo le insultaron primero a Milley. Comentario muy sesgado del tuyo. La gente no es tonta. Quiero que entiendan una cosa. El mundo, y sobre todo yo te diría el mundo en habla hispana, ya ha despertado, porque se han despertado muchísimas personas que ya no tienen miedo que les digan que son de extrema derecha, fascistas, nazis o lo que sea. Freddy X19 cheered. X50. Oscar, tú ya reservaste tu reunión con su Sanchidad del Don Perrón Sánchez. Sin duda, sin duda. Ojo a no cometer semejante error, eh. Cuando a España tengo que reunirme con Sánchez, sin lugar a dudas. Bueno, el tema es que esta gente todavía vive en el mundo de la televisión y no se han dado cuenta de que la gente que probablemente lo sigue a él, como mi mamá, por ejemplo, que también a cada rato me decía, mira lo que dijo Jaime Bailey. Era precisamente porque él es todo lo contrario a lo que está haciendo a día de hoy. Y aquí hay una guerra que es marcada. Vamos para allá. Reunirse con las personas que él cree que tiene que reunirse. Con las personas que lo van a ayudar. Con esas personas, yo creo que es un error reunirte. Está promoviendo su libro, Bailey. Si tú crees que la promoción de su libro es un circo o una carpa, pues bueno, es un problema muy tuyo. Pero simplemente estás mintiendo acá. De organizaciones más o menos tóxicas de extrema derecha. Yo no creo que... Las de izquierda no son tóxicas. Las de extrema derecha son las que son tóxicas. Eso no... La izquierda europea, todos sabemos que es una izquierda muy ecléctica. Es la izquierda buena. La izquierda de los países nórdicos. La izquierda que va a salvar al mundo, ¿sabes? La izquierda que va a salvar al mundo. Trump haría eso. Yo no creo que Trump iría a Londres y no se reuniría con el primer ministro británico. O sea, el tipo que le tira a Trump, Día sí y Día también, que dice que no va a votar por Trump, ahora pone de ejemplo a Trump. Yo no... No, no... ¿Quién entiende esto? Yo no entiendo esto. Yo no... No lo sé, bro, pero... Y sería parte de una convención de partidos de extrema derecha en el Reino Unido. No creo que Trump haría eso. Trump es presidente. Ahora es expresidente, pero aquí a los expresidentes se los llama presidentes todavía. Quiere volver a... Mira, yo creo que Jaime Vili ha sido un tipo muy exitoso por esto. Tiene una capacidad para la demagogía impresionante. Al menos esa es la impresión que me estoy llevando en este video. Tiene una capacidad impresionante para ser demagos. ...a Casa Blanca. Ahora saco a Trump de ejemplo. Y debe preservar una cierta natura, una cierta gravedad, una cierta majestad. No creo que Trump haría eso. Pero que lento habla. Yo no creo que Macron, el presidente francés, que es tan inteligente... Quiero poner en uno... Que es de derechas... Sí, de derechas liberales, capitalistas. No de derechas tóxicas, homofóbicas, xenofóbicas. No. Yo no creo que Macron... Tóxica, derecha tóxica, homofóbica, xenofóbica. No, no. Si la inmigración es súper buena, el movimiento del arco iris que quiere cogerse a todos los niños es súper bueno. Ya aquí está la demostración de lo que es Bailey. Esto es Bailey. Un tipo que está a favor de, para mi gusto, de absolutamente todo lo malo. Iría a Berlín y no se reuniría con el canciller alemán Scholz. Y sería parte de una convención de partidos más o menos vocingleros, más o menos minoritarios de Alemania. No, no me imagino yendo a mi ley a promocionar... Bueno, no sé, quizás el libro esté en alemán también, no tengo idea. Pero no me imagino yendo a Alemania a promocionar un libro que todavía no está en alemán. Como que no, como que me cuesta un poco, Bailey, ¿sabes? Me cuesta un poco. Me cuesta, cuesta. No. Pero, por ejemplo, sí lo vimos en Italia, teniendo muy buenas relaciones con Meloni, por ejemplo. Y Meloni también es bastante derecho. Me cuesta, pero... El presidente tiene que actuar como tal, tiene que parecer a la cosa. Entonces, cuando mi ley va a Madrid y es parte de... O sea, y por ejemplo de Pedro Sánchez, vuelvo y te repito, ¿no vas a decir nada? Este circo gritón de la extrema derecha, sí, queda bien con sus amigos, claro, ¿no? Con sus amigos de Vox, con Santiago Abascal y los demás. Pero yo no sé si queda bien con los argentinos y tampoco sé si queda bien... Sí, que me están preguntando por ahí, por MyProtein aquí en Estados Unidos. Tienes que entrar, hay dos links, uno que es a España y otro que es a Estados Unidos. Tienes que entrar en el de Estados Unidos, abajo en todos los videos está. Con la mayoría del pueblo español. Luego comete otro error, este más grueso, este más serio. Como a mi ley lo venían provocando ciertos portavoces del gobierno socialista español... Lo venían provocando, ¿eh? Son provocaciones, no son ofensas, son provocaciones. Paul Cubano cheered, X100. Tío Green, yo intenté comprar en MyProtein, pero no me deja hacer el envío para Estados Unidos como lo hago. Ya, ahí te lo dije. Hay dos links, tienes que entrar en el de Estados Unidos. Entra en el de Estados Unidos. Blue 3, Fib 3 cheered, X50. Si no es la derecha cobarde de centro, entonces es derecha... Es derecha tóxica, claro, claro. Si no es la derecha que apoya a la izquierda en absolutamente todo, entonces es la derecha tóxica, claro. Recordarán que recientemente el ministro de Transporte, Óscar Puente, lo acusó de ser un drogadicto, de consumir sustancias raras. Sí. Entonces, mi ley, que además no tiene simpatía por el presidente socialista Pedro Sánchez, porque el año pasado Sánchez apoyó al candidato presidencial argentino de izquierdas peronistas, Maza, y porque Sánchez ni siquiera llamó a felicitar a mi ley tan pronto como este ganó. Entonces, mi ley cae en la trampa de la venganza, en la trampa de la represalia. Ojo por ojo, diente por diente. Pero era un ministro irrelevante quien lo había acusado de drogadicto, de consumir sustancias raras. No, no tantos irrelevantes. Mira, no voy a poner todos, pero, por ejemplo, Irene Montero, que es una ministra bastante, bastante relevante, relevante, perdón, en España, miren lo que dijo. ¿Qué pasó? A ver. Mire, a los fascistas, como mi ley, se les para con más derechos. El ministro Puente... Literalmente, le están diciendo fascista desde el gobierno de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez nunca ha ofrecido una disculpa, nunca en ningún momento ha ofrecido un gesto de buena voluntad hacia Javier Milei. Entonces, este es el problema con la izquierda, los tipos de centro izquierda, o lo que sea que sea Jaime Bailey, que ya no me importa, no me importa su postura política. El gran problema es este, es, la izquierda puede hacer lo que le dé la gana. O sea, la izquierda puede matar, tiro en la nuca, ofender y hacer lo que quiera. Ahora, si la derecha se defiende... Ah, después lo vemos, después lo vemos entonces. La derecha, entonces, si de alguna manera se defiende, ¿ok? Ya es una derecha mala, es una derecha tóxica, porque ¿cómo te vas a defender? Nosotros somos la izquierda y tenemos la moral de nuestro lado, por tanto y demás podemos decirte lo que nos venga en gana, y tú te tienes que callar la boca, cerrarla y ya está. No, amigo, los que tienen 100 millones de muertos en sus espaldas son ellos, son la izquierda. Los que comenzaron a ofender a Milei día sí y día también, día sí y día también, son ellos. ¿Cómo es ahora que Milei lo que tiene que hacer es simplemente callarse la boca y no decir absolutamente nada? No, la defensa está permitida. A mí me hubiese gustado que Milei hubiese sido más conservador solamente en utilizar una palabra. Una palabra, que no dijera que directamente la mujer de Pedro Sánchez es una corrupta, sino que dijera presuntamente corrupta. Esa es la única palabra que yo le recrimino a Milei que me hubiese gustado que utilizara. Pero en todo lo demás, Milei no dijo nada más. No les dijo, ustedes son unos asesinos, ustedes son... Se los puede decir, porque los partidos socialistas han destruido el mundo entero. Simplemente le dijo, che, ocúpate de tu mujer, que está siendo investigada ahora por corrupción. Sin embargo, todo mal con Milei. Asumir sustancias. No merecía una respuesta. Y Milei cae en la trampa y cuando está dando su discurso leído en la convención, en la carpa, en el circo de la extrema derecha de Vox y otros aún peores, dice que la esposa... Y otros aún peores. O sea, ¿de quién estás hablando? Esto es impresionante lo de... Bailey aquí fue, para mí, nefasto. De lo peor que yo he visto de alguien que dice ser de derecha... Bueno, a mí no me queda ninguna duda que este tipo no es ni siquiera centro. Porque alguien de centro te puede decir, los dos estuvieron mal. Eso es lo que te diría alguien de centro. Bueno, los dos han reaccionado mal. Es verdad que estuvo mal lo que se hizo desde el gobierno español. Pero Milei también pudo haber sido un poquitito más nada. Nada. Esto es izquierda pura. No la menciona, pero dice que la mujer del presidente socialista español es corrupta. Y que el presidente socialista se ensucia. Se ensucia con esa corrupción, supongo. O sea, que acusa al presidente de conocer la corrupción de su mujer y de ser cómplice de esa corrupción. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir. Y qué calaña de gente atornizada al poder. Y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Ahí él está hablando de socialismo. Ahí él está hablando de socialismo en general. Aunque no de un modo explícito, sino, digamos, indirecto por no haber renunciado. Recordarán que Sánchez dijo, me voy a tomar cinco días para pensar si debo dimitir uno. A ver, primero no está probado que la señora Begoña Gómez, esposa del presidente socialista Sánchez, es una mujer corrupta. Eso es una realidad, pero ¿está probado que Milei es fascista? ¿Está probado que Milei es antidemócrata? ¿Está probado que Milei es drogadicto? ¿Están probadas todas esas cosas, Jaime Bailey? ¿Y Milei es el que estuvo mal? Para nada. La han acusado de tráfico de influencias, ¿ok? La están investigando, ¿ok? ¿Ha sido condenada? No. ¿Ha sido sentenciada? No. ¿Se ha demostrado que ha roto la ley, que ha tragedido la ley? No. Se puede afirmar entonces de un modo cierto. Tío Brin, este contenido es de lo mejor que he visto en Twitch. Un saludo. Un abrazo grande. Seguro que la señora Begoña Gómez, esposa del presidente socialista Español Sánchez, es una mujer corrupta. No. Es una ligereza, es una maldad, es una insidia decir eso. Pero si lo digo de Trump o si lo digo de otras personas, no importa. Este tipo de personajes, siempre les vengo diciendo, la supuesta izquierda ecléctica de centro centrado termina aquí siempre. Termina aquí siempre, siendo completamente incoherente. Vuelvo y repito, si mi ley hubiese agregado esa palabra que les dije, para mí hubiese estado perfecto. Es la única corrección que yo le hubiese hecho. La única. Señor, deje de meterse conmigo y ocúpese primero de su casa. Que su casa, desde su casa están metidos en candela. Ocúpese primero de los suyos. Presuntamente metidos en candela. ¿Ya? Pero fuera de eso. Y mi ley cae en esa trampa. ¿Por qué? Bueno, porque un ministro del gabinete de Sánchez lo llamó drogadicto. Entonces mi ley dirá, ah, bueno. Ah, uno. Y otra. Y otra. Y otro. Y otro. Fueron un montón. No lo felicitaron. Le llaman antidemócrata y no lo felicitaron. Ante la victoria más grande dentro de la democracia argentina. Ustedes me dicen drogadicto. Ahora yo voy a decir que la mujer de Sánchez es corrupta. No está demostrado. Está bajo la sospecha de ser corrupta. Yo he leído las investigaciones periodísticas y no creo que sea corrupta. Pero aún si lo fuera, aún si hubiera... Dice él que ha leído las investigaciones... ¿Usted ha leído las investigaciones periodísticas? ¿En serio? ¿De verdad? No lo sé, bro. Yo lo voy a dejar por aquí porque me parece que... De verdad. Dice que como él ha leído las investigaciones periodísticas, están súper, súper, súper turbias. ¿Ok? Porque estamos hablando de que ella estaba teniendo influencia política por cartas de recomendación a empresas que después estaban recibiendo dinero estatal. Qué casualidad que la mujer del presidente está haciendo cartas de recomendación en empresas que después el Estado las termina contratando. Pero dice Bailey que él las ha leído y que no le parece que eso sea corrupción. No le parece que ahí exista un conflicto de intereses. Para nada. Bueno, hermano. Yo qué sé. Lo voy a dejar por aquí. No me interesa ver ya el resto del video porque creo que ya está todo dicho. Hay una doble vara de medir. Si lo dice Milley, es malo y está cometiendo un error. Partiendo de que Milley no fue de ninguna de las maneras a España en visita diplomática, sino promoviendo su libro. Partiendo de ahí todo lo demás después que es inventado. Pues es importante. Es importante. Pero bueno, solo espero que el señor Bailey no... Hola. Que no le moleste. No seas tan duro con Milley. A ver qué le dice. ¿Cómo están? Un video de 20 minutos. Sí, sin duda, sin duda. A ver, a ver de aquí abajo. Hoy salí a caminar como a las 7 de la tarde. Ya no hacía tanto calor. Eran las últimas... Yo no diría no seas tan duro con Milley porque... Señor Barra Baja Nasta Just Resubet for 16 months. 16 meses ya, tío Green. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, señor Nasta. Gracias, brother. Luces de la tarde. Estaba caminando. Siempre sigo una misma ruta. Y de pronto escuché unos gritos. Alguien gritando mi nombre. Una voz femenina. ¡Jaime! 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 Me detuve. Este tipo es demasiado molero. No lo soporto. Una mujer. No había nadie que la siguiera. No había bajado de un carro. Me asusté. No, no. Quiero decirte algo. Me calmé. Quiero decirte que... Y yo le interrumpí. ¿Cómo te llamas? Dos minutos. Hasta que te vuelve el aire. Yo tenía miedo de que se desmayara. Estaba muy agitada. No había... Tres minutos ahora. Ella, Dolores, la Argentina, tan intensa. Me dijo, no me pierdo tus videos. He visto que has criticado a mi ley. Pensé, ups. Me va a regañar. Me va a dar un jalón de orejas. Pero no. Era inteligente. Me dijo, mirá. Tenés que entender que el año pasado, ¿qué opciones teníamos los argentinos? Yo no lo voté a mi ley en la primera vuelta. Me dijo. En la primera vuelta que fue, si recuerdo bien, el 22 de octubre del año pasado, 2023. Yo voté a la señora Bullrich. Yo le interrumpí a Dolores y le dije, no. Yo apoyé a mi ley antes de la primera vuelta. Yo apoyé a mi ley medio año antes de la primera vuelta. En abril del año 2023, yo estaba de paso por Buenos Aires y yo decía, va a ganar mi ley. Y ojalá gane mi ley. Me dijo. En la segunda vuelta, que pensé que fue el 18 de noviembre, el 19 de noviembre. Me confesó Dolores. Yo terminé votando a mi ley. ¿Cómo da vuelta, boludo? ¿Qué es esa opción? Le dije, por supuesto. Claro, comprendo perfectamente. Estoy contigo. Yo también lo hubiera votado por mi ley. Yo lo apoyé a mi ley en la primera, en la segunda vuelta. No, no. No era lo que me quería decir Dolores. Dolores quería decirme esto. Otro. Me dijo. Cinco minutos y medio y no ha dicho lo que le quería decir Dolores, hermano. Y tenés razón. Mi ley comete estos errores, ¿no? Por España. No, no tenés razón. Porque te lo diga una argentina no quiere decir que tenés razón. No tenés razón. No la tenés. No la tenés. Claramente aquí los que se han pasado siempre, siempre, siempre son los del gobierno de España. Empezando por no felicitarlo. Lo cual es una descortesía terrible. Y mi ley jamás y nunca lloró por eso. Jamás. Terrible descortesía no felicitar a mi ley. Una cosa es que tú apoyes al candidato contrario y otra cosa es que tú no felicites en democracia al candidato ganador. Y a partir de ahí, que le digas facha, que le digas nazi, que le digas fascista, que le digas etcétera, 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 etcétera. Y tú, como presidente, no digas absolutamente nada, como ha hecho Pedro Sánchez todo este tiempo. Y tú, como comunicador, no lo critiques. No digas, che, pero... Sino como que, no, es que ellos se comportan así, es así. Imagínate, es como el tío borracho, ¿viste? Que le toca el culo a la sobrina. No, está borracho el tío borracho. Oye, se le da un piñazo en la cara. Que no va a haber borrachera en la que le vuelva a tocar la nalga a la sobrina. Se le da un buen piñazo en la cara. Y ya está. Porque ya está bueno ya de que, no, es que la izquierda se comporta así. Entonces, esa doble vara de medir, en la que la izquierda puede hacer lo que le dé la gana. Y la derecha tiene que comportarse siempre de manera perfecta y con miedo porque nos van a... No, 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 hermano. Ya está. Ya está bueno ya. Y claro, llegamos. Muchísima gente que estamos hablando de política dentro de YouTube. Sin complejos. No tenemos complejos. Eso es lo que está pasando. No hay complejos. Ay, y este se peleó con el gobierno español. Va. Pero eso no es tan importante, me dijo. Yo lo escuchaba atentamente. Eh, esos son... No, 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 no confundir. No estoy hablando de darle un piñazo a Jaime Bey. ¿Ok? Ese caso que puse fue un caso extremo. En este caso simplemente se le dice las cosas como son. Se le dice las cosas por su nombre. Errores, pequeños errores en el camino. Este es un muchacho que no tiene mucha experiencia política. Tiene ahora el ego muy elevado, muy disparado, muy por las nubes. Y entonces a veces dice... Fíjate que la culpa es del ego de mi ley. No es de todos los demás que lo vienen ofendiendo día sí y día también. No, la culpa es del ego de mi ley. Es que esto es de loco, macho. ¿Tú te imaginas tener gente haciéndote bully día sí y día también, día sí y día también? Pero tú eres el león y tú dices... Mono, estate tranquilo, no sigas jugando. Y el mono ahí jodiendote y rompiéndote los huevos. Un día le metes un mordiscón. ¡Ah, coño, me mordiste, león, cabrón! No, cabrón, me tienes loco. Me tienes loco. Y entonces esto es lo que sucede. Que es ahí molesta y molesta y molesta y molesta y molesta. Mi ley lleva siendo presidente cinco meses. Llevan cinco meses sin felicitarlo y diciéndole día sí y día también que es fascista, que no sé qué, que es un antidemócrata, que pim, pum, pam, que pim, pum, pam. Y mi ley, callado la boca, callado la boca. Llegó un punto en el que dijo, che, no me da la gana de seguirme callando la boca. Voy a decirles algo. Mi ley es malo y tiene el ego subido. Que esto es de loco, macho. Esto es de loco. Esto es de loco. Hice tres palabras de más, ¿no? Seguía a Dolores. Yo lo he escuchado. A veces insulta, no sé, a los congresistas, a los legisladores. Grin, ¿qué ejemplos raros que pones? Mira, yo creo que es el mejor ejemplo que hay porque a los borrachos son, son, es el tipo de persona que casi siempre se le tiende a decir, es que está borracho, déjalo, es que está borracho. Y con la izquierda casi siempre es así, es que están borrachos, o sea, déjenlo. Ellos pueden romper todo, ellos pueden destruir absolutamente todo. Como pasa, mira, ha pasado aquí con BLM. Salieron a la calle, rompieron todo. Recuerden que cuando pasó aquí en Estados Unidos lo de BLM, estábamos en pandemia. Nadie podía salir a la calle. Si salías, eras un asesino. Menos eso era lo que te decían por todas partes. Sin embargo, cuando sucedió eso, todo el mundo, todos ellos, comenzaron a salir a la calle y no pasó absolutamente nada. Nadie dijo absolutamente nada. Solamente puedes salir si eres de izquierda. ¿Por qué? Porque están borrachos, déjalo, están borrachos, déjalo. Son de izquierda, déjalo, son de izquierda, déjalo. Pueden hacer lo que se les dé la gana, lo que se les cante, pueden hacer. Los que después, los Antifa y todo esto, empezaron a tirar estatuas abajo. O sea, a destruir la historia de los Estados Unidos. En Estados Unidos y en el mundo entero. Comenzaron a destruir la historia. Bukele también lo ha hecho con el Che y con otras cosas y yo les he dicho, a mí me parece que está mal. Gracias, bro. Entonces, siempre es lo mismo. No, déjalo, son de izquierda. Ellos son así. Ellos pegan, ellos roban, ellos atacan, ellos ofenden. Pero son de izquierda, déjalos. Así es como funciona. Yo no estoy de acuerdo con utilizar en todo momento sus mismas armas. Pero si yo puedo decir que la mujer de Pedro Sánchez es presuntamente corrupta, ¿por qué no lo voy a decir? ¿Por qué no lo voy a decir? Si lo puedo decir, porque es una realidad. Lo es, es una realidad. ¿Por qué no lo voy a decir? Por complejos, es una realidad. Chacho, déjate de ocuparte de mí y mirá para el lado tuyo lo que tienes ahí. Déjame quieto, pero bueno. A veces insulta al esposo del presidente español. Antes insultaba al papa. Tiene esa mala costumbre. Es muy bocasas, es muy fanfarrón. Si lo insultan, si lo provocan. Y otra cosa, la gente de izquierda siempre justifica a sus dictadores. Siempre justifica todo lo mal hecho. Siempre, 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 siempre justifica lo mal hecho. Y no tienen drama. Ellos pueden reivindicar la dictadura de mi país. Pueden reivindicar la dictadura de Venezuela. Pueden reivindicar la dictadura china. Pueden reivindicar la que sea. La dictadura que sea, ellos son capaces de reivindicarla. La derecha siempre es mucho más autocrítica. Yo no estoy de acuerdo con Pinochet, no estoy de acuerdo con Fujimori. O en general, yo no estoy de acuerdo. Creo que está mal. Pero claro, esto no puede de ninguna de las maneras hacerme a mí mirar para otro lado cuando estoy viendo lo que estoy viendo con mi ley. Que ganó legítimamente en las urnas. Y que está haciendo un trabajo buenísimo en Argentina. De ninguna de las maneras. Le buscan la pelea. No sabe refrenar su ego. Me decía todo esto Dolores, que parecía una gran psicoanalista, ¿no? No sabe refrenar su ego y de inmediato sale a contestar. Entonces, claro, el gobierno español lo ha bien. Claro, es él. Lleva cinco meses sin felicitarlo, diciéndole fascista, diciéndole a ultraderecha, a la madre de los tomates. Pero dice que él no puede refrenar su ego y tiene que salir a contestar. No te jode, Bailey. No te jode ser tan demagogo. No te jode. Es que, de verdad, bro. Yo esto lo estoy escuchando y ya me... ¿Cómo decirte? Te causa como cierta molestia ver a... Escuchar a gente tan, tan, tan demagoga, ¿sabes? Que le dan las vueltas las cosas. Y hablan así como que... Es que él se equivocó. No pudo refrenar su ego. No fue capaz de refrenar su ego. Tiene que refrenar su ego, Milley. Porque, claro, él ha llegado a ser presidente de Argentina. Dale, boludo, dale. No sé si estarás trabajando en la televisión, pero de verdad esto es... Esto es bajísimo, men. Yo quiero leer los comentarios. Ya no me interesa lo que va a decir porque... Como quisiera un Milley en Chile. Realmente estamos en un caos horroroso, invadidos de delincuentes, viviendo lo peor que nos ha pasado. Me recuerda a un idiota que me decía que el comunismo chino era exitoso por todos sus rascacielos y no sé qué madres. Es que ya ni ganas de reírse de ellos da. Ya solo pena ajena. Imagínate tú. Soy colombiano y llevo cuatro años pendiente de Argentina, de Milley. Y veo que casi a diario lo que ocurre allí, de corazón, les deseo lo mejor. Que sigan recuperando su economía. Cuidado con el ego. Es dañino. Mira, este es alguien que pica, ¿ves? Este es alguien que pica. Sí, es verdad. Milley se lo está comiendo el ego. O sea, es palo, 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 palo. Y el tipo contesta a una, una, tu mujer está siendo investigada por corrupción. Una, se le subió el ego, es malo, malísimo, facha, fachista y todo lo demás. O sea, es que es impresionante, macho. Milley comete varios errores gruesos. Hay que señalar cuáles son, pero nunca más que los kirchneristas, por favor. Yo soy argentino y pienso exactamente si te encontrara por Keith Kane te diría lo mismo que Dolores. Yo le diría más de frente las cosas, siéndole sincero. A las pruebas me remito, tweet que puse después del acto del Luna Park. Es un desaforado, sí, es un desaforado. Está loco, sí, completamente. Y vos qué pensás, me encanta. Basta de acartonados, viva la libertad, carajo. Pone por aquí María Dolores, que puede ser la misma mujer que lo paró por la calle. Puede ser, no lo sé. Silencio empezó mi novela. Gracias, Dolores, porque Jaime nos regaló un gran programa. Para mí esto me parece... Yo creo que esto es más bien para personas un poco más grandes, ¿no? Que votaron por mi ley, pero personas ya un poco más adultas, que todavía se comen el cuento de alguien que habla así. Estilo Pedro Sánchez, habla muy parecido a Pedro Sánchez. No sé si lo han escuchado hablar a Pedro Sánchez, pero siempre habla como que está en silencio. Como que, ¿por qué vamos a hacer las cosas así? Siempre habla con ese estilo de voz, ¿no? Apagada. Así, y precisamente que es como, no sé, pero yo lo siento como una serpiente que quiere acercarse a ti sigilosamente, calladito, para meterte una picada. Así es como yo veo a este tipo de personas con este tipo de interacciones. No lo sé, estoy hablando aquí de una locura allá, que es mi parecer nada más, pero fuera de eso, bro, me parece que no tiene razón en nada de lo que está diciendo. Que mi ley tiene ego, igual que lo tenemos todos. Y si tú tuvieras cinco meses a los presidentes, presidente, a todo, él no es el partido gobernante, porque ni siquiera eso puedo decir, a toda la izquierda de un país, la cual está gobernando, diciéndote día sí, día también fascista, nazi, no sé qué, no sé cuánto, extrema derecha, la madre de los tomates, durante cinco meses, Bailey, habría que verte a ti, habría que verte a ti. Pero bueno, nada, esta, a grandes rasgos, era la respuesta que le quería dar, porque de verdad me parece lo más demagogo que he visto en los últimos tiempos. Muy, muy, muy demagogo, muy demagogo. Mi ley le dio una entrevista a Jaime Bailey, no sé, debe haber sido hace muchísimo tiempo, no sé cuándo, cuándo habrá sido, la verdad, debe haber sido hace bastante, bastante tiempo. Pero bueno, o no, no lo sé, no tengo idea, no lo sé, pero bueno, vamos a ver.